Muy buenos días equipo, hoy os presentamos croquetón de gambones al ajillo. ¡Comenzamos! Para ello necesitaremos unos gambones, ajo, perejil, guindilla, coñac, aceite de oliva virgen extra, leche mantequilla, tomate frito, harina huevo, pan rallado y sal. Ponemos a hervir la leche con las cabezas de los gambones. A continuación doramos el ajo bien picado. Le echamos la guindilla y después añadimos los gambones. Vertemos el coñac, un poquito de sal y por último el perejil. Salteamos y reservamos. Derretimos la mantequilla y le echamos el aceite de freír los gambones. Añadimos después poco a poco la harina moviendo sin parar. A continuación vertemos la leche caliente bien colada con ese sabor de toda la cabeza de los gambones. Por último un poquito de tomate frito. Y añadiremos los gambones cortaditos. Mezclamos, probamos de sal. Y listos para reservar en el frigo un día entero. Llega la hora de bolear el croquetón. Le damos forma con las manos y después pasamos por harina. A continuación por huevo. Y por último por pan rallado. Y así ya tendremos listo el croquetón para freír. Freiremos nuestros croquetones bien doraditos. Por un lado y por el otro. Por último los decoramos con alioli perejil. Y ya tenemos nuestro croquetón de gambones. Mmm. Brutal.